La bella ardillita hizo de las suyas en el abierto de tenis en los Estados Unidos, esto en Nueva York. Ahora van a ver al travieso animalito como detuvo el partido de doble femenino cuando literalmente se atravesó en medio de la cancha. La bella ardillita en un momento decidió brincar la barda y luego pues el personal del lugar logró atraparla y devolverla a su hábitat natural. Definitivamente ella se robó el show. Y de qué manera. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.